Diputados del Grupo Anticorrupción en el PAN denuncian ante la Secretaría de la Función Pública posible nepotismo de Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, al haber dado diversos cargos, muchos, aquí les hice un listado, a familiares en las estructuras administrativas de la petrolera. Solicitó que se investigue la contratación y los vínculos de parentesco de ocho funcionarios en consanguineidad de segundo y tercer grado con Oropesa, más otros catorce casos en los que hay incluso hasta la coincidencia de apellidos, pero sin el menor recato.